Lo hago conmigo, esto es muy fácil Lo sé, lo dice Me voy a cantar, me dice antes de la casa De nuevo, no lo hago, de la vida Como que estoy en la casa a rezar Sigan en mi comida, ni de puerta, ni de bar Yo nada más, vengan, vengan, vengan Yo te amo a ti, como Y tú te amas a ti, dime Yo te amo a ti, como Yo te amo a ti, como Yo te amo a ti, como Y tú te amas a ti, como Es poca, floja, aquí llega Es divertido con amigos recordar de nuestra vida Recuerdo como hablábamos por veces para hacer un par de heridas Y el nerviosismo de nuestra primera radiada Subiendo juntos en un día cuando la selección final Recuerdo los exámenes finales en la fe Los bailes con un skimp y al estilo salta Regalos de familia por las mismas malas notas Miradas indiscretas por la piel, el color que quedan y votan Pitarlo no es el que complice, fue de más lucid Hoy hay que parar por el teléfono y la gozo Mañana 15 niños que le valen la atención Compadre tendrá que manejar el dinero en este micrófono Y es como pasión, ser responsable de tu ubicación Es imposible regresar a cuento más y la marcha atrás Dice, yo te amo así como Y tú me amas a mí como Yo te amo a ti como Como Dime Que yo te amo así como O todo el mundo así como Con el puño así dime Con el puño aquí dime Otra vez aquí dime Todo el mundo así Y todo el mundo así Y con la mano aquí dime Y con la mano así dime Como Esto dice Tiempo pasó y pasó Todo cambió Tan rápido y no supe cómo Todo sucedió Tiempo pasó y pasó Todo cambió Tan rápido y no supe cómo Todo sucedió